¡Suscríbete! 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 ...que Stick venía a entrenar a la cancha, imagínense el profesionalismo de este jugador ¡Aaay la pelota! ¡Chapa! Ahí ustedes pueden escuchar con los aplausos que el partido esta repartido y ya tenemos 1 al 2 Ahí buscando la trampa. No la encuentra Stitch, pero ahora sí lo vemos a Stitch, que está bien encanchadito. Creo que ahora sí se va a poner muy, muy bueno el partido. Y ahí tenemos que lo quieren atacar. Se ve, desde aquí se ve algo chistoso, porque se ve como tanto Abraham como Momito quieren agarrar a Stitch. Y ahí busca la trampa. ¿Cómo la agarra Stitch? No dejando botar esa pelota. Ahí vemos cómo agarra todas las pelotas. Y ahí está el cambio. Buscando la trampa. No sale, no sale... No sale trampa. Ya vemos que el tanto duró. Ahí buscando una vez. Tienes a caballo. La mete muy bien Golden de revés. Que es especialista. Ya les ha llegado a jugar a varios jugadores de otras canchas los reveses. Y ha salido victorioso. Y ahí vemos cómo se pasa la pelota. Tres al uno. Y en estos partidos menos podemos cantar victoria, mucho menos. ¡Ay, no puede ser! A ver, qué gran tanto por parte de Stitch. La gente lo aplaude. No, a mí me gustaría ver la gente. De verdad, esos tiros casi, casi... Bueno, así que casi, casi con la mano. Yo creo que Stitch parece que la agarra con la mano y la coloca ahí. Muy buen tanto y ya tenemos un 4 al 1. Y le gana el tanto. Ahí escuchamos los aplausos. Y ahí nos damos cuenta que... Que está repartido, ¿eh? Las apuestas. Y la gente que le va tanto a Stitch. Stitch como Abraham. 2 al 4. Y aquí en ningún momento podemos cantar victoria. Ahí vemos a Momito. Muy buena bola. ¡Cómo la agarra! ¡Cómo la agarra Abraham! No puede ser. La vuelve. Se vuelve a embarrar ahí en la cancha. La tira al 1. No le sale. La agarra muy bien Golden. Para allá va Abraham. La alcanza a meter. Recupera el tanto buscando la trampa. Vamos a ver. La agarra muy bien Stitch. No, por eso estos jugadores son de primera, amigos. Por esa razón. ¿Qué visión tienen? Y ahí vemos tira tabla. Alcanza a llegar Abraham. Se resbala un poquitito Abraham. Vemos ahí el efecto que le avienta el Golden. Y cae en la pelota. Deja pasar la pelota muy bien Momito. Vamos a ver. Ahí tenemos el toma y Daka. Por parte de Golden y Momito. Vamos a ver qué hace Stitch. Trata de elevarla. Buscar la trampa. Tira al 1. Se levanta la pelota. Ahí vemos igual que se le venea la pelota a Abraham. Perdón. A este Golden. Y... ¡Ay, ay, ay! La gente aquí volcada. Yo tengo que estar gritando porque la verdad... La verdad aquí los aplausos y los gritos de la gente... A nivel nacional. Y ahí vemos cómo... ¡Ah, se cae la pelota! Nunca... Nunca había escuchado tanto grito. De verdad es impresionante escuchar tanto grito. Y ya tenemos según el juez... 3-3 creo que ganó. Es que hay mucho bullicio aquí. Pero el caso es que ya sepan todo el partido. La verdad qué magnífico partido estábamos viendo. Los gritos de la gente. ¡Qué bárbaros! De verdad. Ya para qué les digo. Ya escucharon. Y por lo que veo está muy orillado este partido al... Abraham, ¿eh? Se sube un tanto Abraham y ya tenemos un 4-3. ¡Ay, falla momito! ¡Lástima por parte de Momo! Que no había fallado ni una hasta el momento. Y ya tenemos un empate a 4-4. Y falla una vez más momito. Tratando de ganar ese tanto. Y ya tenemos un 5-4. Ahí sale Caballo. ¡Ay, ay, ay! Para mí lo impresionante de estos jugadores es cómo agarran la pelota. Súper pegada a la pared. ¡A revés! ¡Ah, ya te llevas así! Y vamos a ver... La estira, la tira Stitch a la trampa no le salió. Y ahí no, no se hablan. Y ya tenemos otra vez un empate. ¡Vamos, amiga! Saludos hasta Milpalta del Huevo de Santa... De Santa Ana. Saludos. Y canta el Chacero. 4-4. Y... No entra esa pelota. ¡Aplausos! 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 Y ya tenemos ahí un 5-4. ¡Aplausos! Y vuelve a ganar el tanto. ¡Aplausos! 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 Tenemos ahora un 6-4. Muy bien inspirados estos chamacos. Ahí buscando la trampa. ¡Ay, alcanza! ¡Ah, la falla, Golden! ¡Aplausos! Aquí la gente nos está moviendo al andambio. ¡Una disculpa, amigos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! 7 al 4. ¡Aplausos! 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 Muy bien por parte de Golden. ¡Aplausos! Agarrando a contrapié a Momito. y ya tenemos un 5-7 ahí la pelota se cuadra ahí deja el 1 llega muy bien Momito la echa la trampa, vamos a ver si sale si sale la trampa vamos a ver, esa la agarra muy bien la falla muy buen tanto por parte de Abraham acuérdense que ahí hay un sardinero en el cual si bota ahí no se cuenta ese bote y continúa y ya tenemos un 6-7 muy buen tanto por parte de Abraham muy bien buscado ya menos se va esa pelota y vean ahí tratando y se acaba de empatar el partido y lo vuelve a bajar este Golden y ya tenemos un 5-5 le estorba la pelota va vuelta pelota 5-5 vamos a ver, le gana un poquito la bola y tira al 1 llega muy bien Momito ya tenemos ahí el aval tenemos dos jueces tenemos dos jueces que es este Osvaldo Montes que él es el que la está cantando y ya tenemos un 6-5 arriba y ahora se sube Golden tira la rata y le sale muy bien al gol de la rata y ya tenemos un 7-5 por favor compartan la transmisión amigos 7-5 rata muy buena arrasa, arrasa así de chapa hasta parece como si la agarraran de doble bote por eso es que ponen a dos jueces por eso es que ponen a dos jueces muy buena bola por parte de Abraham y ya tenemos un 6-7 aquí ya ni como alegar los jugadores porque precisamente por eso existen ya los dos jueces y la verdad no son cualquier tipo de juez creo que ahorita de los que están chaseando pues son los mejorcitos tanto Osvaldo Montes como Alfredo El Rosco aquí toda la gente ahí tratando de subir la pelota no le sale este movida la ay muy buena pelota que buenos reflejos tienen estos jugadores tabla se le mueve un poquito la pelota Abraham ahí se resbala un poquito ya me lo paga en la marquesina el cambio otra vez no Golden la verdad está jugando muy bien al uno se cae la pelota y a ver vamos a ver vamos a ver aquí no canta nada Osvaldo aquí dice que fue doble bote la gente está chiflando Osvaldo no dice nada vamos a ver ahí Abraham alzaba la mano como diciendo a ver buena bola buena bola ahí ya alza la mano el chaseo lo que ya habíamos platicado anteriormente que el jugador pide y el juez avala en este caso Abraham pidió pero los jueces no avalaron y ahí está el resultado y ya tenemos un 8 al 6 ahí vemos Abraham tira al 1 no 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 ay a ver vamos a ver si llega bien Abraham vamos a ver tira tabla oh que buena bola por parte de Golden el Stitch se avivó la verdad este la venta muy buena este queridilla Abraham se aviva Stitch le vuelve a repetir la dosis le tira ahí cerquitas pero ahí ya estaba más pero ahí ya estaba este Golden y lo ve adentro le tira tabla y se la gana y por poquito ya menos se quema este Stitch y ya tenemos un 10 al 6 amigos ay ya menos ya menos este esa pelota no sale pero ahí tenemos al buen Osvaldo y se le va la pelota a Momito y ya según el Chacero tenemos 11 al 6 recordemos que los sets son a 15 tantos amigos 11 al 6 y tenemos 5 tantos de diferencia un saludo para el Fronton Sardo saludos amigo y una disculpita que no podamos ahorita mandar todos los saludos pero estamos bien metidos aquí y los que podamos en las pausas pues vamos a estar dándolos excelente transmisión muchas gracias amigo esas cosas nos llenan saludos mi querido Juan Carlos y ahí tratando de buscar las trampas Golden vamos a ver no alcanza a llegar al rebote y ahí buscando una vez el rebote de la casa la fachada de la casa no pero a la falla la falla lamentablemente el juez de Alfredo 12 al 6 y déjenme decirles que uno de los pelotares que mejor le salen aquí las ratas es al Golden Boy anda muy acertado Stitch a diferencia de la otra semana hace el cambio entra esa pelota llega muy bien Stitch y la falla momito híjoles que bárbaro yo siento que esa esa pelota era más en medio o a la izquierda no sé qué piensen ustedes por qué y falla esa pelota sonó le ponen tan duro que hasta acá sonó y ya tenemos un tanto para partido en 6 y le gana la pelota le gana la pelota y tira tabla vamos a ver si llega si llega muy bien momito y ya tenemos ahí un buen tanto y la buena en 7 hay que recordar una cosa también amigos según las reglas también si tú ya botas la pelota ya no la puedes agarrar en este caso se le mueve la pelota a Golden y ni modo tenía que contestarla porque si no era tanto de fallido le gana la pelota muy bien tirada por Abraham y es lo que le digo no podemos cantar victoria porque estos chamacos se pueden poner rebeldes se voltea la tortilla amigos y ya tenemos la buena en 8 aquí la ventaja que puede llegar a tener Abraham es que el desempeño que él pueda tener también como zaguero es bueno entonces tanto momito como Abraham se pueden desempeñar atrás yo siento que muy difícilmente que gran pelota por parte de Abraham que bárbaro no puede ser y ya tenemos la buena en 9 muy bien por parte de momito le vuelve a repetir la 2 la deja pasar y pierde este partido Abraham y nos vamos al segundo partido y nos vamos y nos vamos